En un ambiente de mucha alegría y dispuestos a realizar un gran recorrido, en el sendero Las Pencas del impresionante Parque Nacional Volcán Masaya, servidores públicos del Marena realizaron una caminata donde lograron observar su vegetación y fauna de trópico seco, adaptado al suelo cubierto de piedras volcánicas. Es una belleza ecológica, yo creo que es una invitación también que hacemos al pueblo de Nicaragua que nos visiten, que puedan disfrutar paisaje ecológico único a nivel nacional y muchos de ellos también a nivel mundial. Yo creo que es importante también disfrutar con la familia, disfrutar del buen clima que hace acá y también pues la buena salud que nos puede generar este tipo de actividad sana, saludable y en paz. Muy linda la caminata para venir en familia, disfrutarlo en familia, respiramos aire puro, aquí en Masaya tenemos la oportunidad que tenemos esta linda Parque Volcán Masaya para que vengan con sus familias a disfrutar. El sendero Las Pencas posee un recorrido de 8 kilómetros que pueden disfrutar las personas que les gusta practicar el senderismo. Es increíble conocer la biodiversidad que existe dentro de nuestro país, increíble conocer el bosque seco de nuestro Parque Nacional Volcán Masaya, algo que no pensaba que existía. Invitamos a toda la población nicaragüense que comparta este tipo de experiencia en familia, con los niños. Invito a todos los nicaragüenses a que vengan al Volcán Masaya a recorrer los senderos, igualmente a los turistas. En esta temporada, el Parque Nacional Volcán Masaya se cubre de miles de flores aromáticas y vistosas que lo hacen ver elegante y encantador. Oficina de Comunicación Marena